¡Suscríbete! ¿Cómo aconsejar a un niño que está siendo agredido? Porque claro, uno como padre siente mucha frustración y dolor y a veces también da consejos que quizás no voy a aconsejarle para el niño que lo puede meter en más problemas o en más agresión. Bienvenida. Bueno, yo considero mucho que tenemos que trabajar el tema cultural, porque si hablamos un poquito de nuestro contexto ecuatoriano, todavía tenemos mucho el tema de golpearle tú. O sea, te golpeo, dale tú también. O sea, pero tampoco estamos fomentando la comunicación en casa. Entonces, por ejemplo, viene mi nena y me habla, mami, ¿me pasó esto? Sí, sí, bueno. Entonces, ¿mi niño qué hace? O sea, mi niño no me quiere hablar, no quiere comunicarse conmigo porque obviamente no le doy soluciones. Yo le recomiendo a los padres siempre primero aprender a hablar con sus hijos. O sea, fomentar un puente real de confianza donde el niño sepa que si bien mi padre, mi madre o mi cuidador, porque a veces los niños no vienen con los padres, mi cuidador no me entiende, sí me va a apoyar. Sí, sobre todo entrar desde esta parte de decir, mira, tal vez no te entiendo, pero aquí estoy para escucharte. Ahora, si mi hijo viene y me dice, estoy siendo agredido, bueno, conoce las rutas, los protocolos de acción. Todos los colegios hoy en día tienen un DESE, sí, un DESE que es lo que conocemos como el Consejería Estudiantil. ¿Que era el DOVE antes? Exactamente, antes del DOVE. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tenemos? Bueno, los profesionales en sí intentan ver a los niños, entender que algo está pasando y le llevan al DESE a hacer una entrevista. Pero también es bueno que los niños sepan que se pueden acercar al DESE, o sea, porque a veces no lo saben, le tienen desconfianza a los psicólogos del DESE, entonces también permitir este puente. Y el DESE lo que puede hacer obviamente es referir a las autoridades competentes. Entonces, en caso de que el niño no quiera tal vez hablar con el DESE por desconfianza o algo, tenemos en todos los recintos, las provincias, perdón, los municipios, tenemos las juntas de protección de derechos. Sí, por ejemplo, en Rumiñahui tenemos la cantonal de protección de derechos, ahí los niños pueden ir a hablar, bueno, ir con el representante o algo. Sí, siempre es súper importante fomentar esto. Y a los profesores, sobre todo pedirles que detecten señales de alerta. Sí, eso la verdad es que es súper importante. Los profesores juegan un papel básico dentro del aula. Ellos son los que están viendo constantemente qué es lo que está pasando. Nosotros siempre hablamos de dar herramientas a nuestros hijos, porque claro, creo que sí es importante hasta un punto que ellos puedan defenderse. ¿Cuál sería ese límite en el que ellos podrían intentar arreglar la situación y cuando ya va más allá que necesitamos intervenir como padres? Pues yo creo que los niños lo que pueden hacer es aprender a poner límites, es lo que hablamos hoy en día, que el niño le diga, mira, no me gusta tu juego, no me gusta cómo me estás haciendo, no me gusta lo que está pasando, no me gusta que me toques, lo que te me acerques. Que el niño siempre aprenda a decir un no. Y no es ser odioso, no es ser egoísta, sino más bien decir, por aquí no va la cosa. Yo no fomento la violencia. O sea, yo creo que violencia trae más violencia. Sí, entonces es súper importante que el niño, si bien está llegando al límite, que le están empujando, le están molestando, buscar un profe ese rato. O sea, que el niño no se lleve a la situación límite de tener que reaccionar. Claro, porque luego el niño aprende que violencia es violencia. Pero ahora viene la cosa, en casa que estamos enseñando, ¿no? Exacto. O sea, en casa que no haya eso exactamente. O sea, no puedo decirle a mi hijo, no le golpees, y yo estar golpeando las puertas. Correcto. Y finalmente creo que nosotros como adultos es a los que nos tocaría agotar las instancias con la institución para que se tomen acciones y no sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Nos acaba de contar la especialista cuáles son las instancias a las que se puede recurrir tanto en las instituciones educativas como en las que están vinculadas directamente con municipios, igualmente con el Ministerio de Educación, para que usted pueda tener esa ayuda necesaria. Agradecemos muchísimo al Consejo de Angélica Maldonado, psicóloga clínica, porque no queremos que esto ocurra con nuestros hijos, y sobre todo porque no tenemos el conocimiento perfecto de qué es lo que se podría hacer. Muchísimas gracias, Angélica, por estar con nosotros.